Hola a todos, en este vídeo voy a comentaros tres detalles importantes sobre los reguladores de tensión, los LM317 o el LM338, que es similar al 317. De otros no os puedo comentar ya que no los he probado. El primer detalle importante es que, según el tipo de encapsulado que tengamos, el circuito integrado nos puede aguantar más intensidad o menos. El de encapsulado TO220, como sería este, es decir, este de aquí, nos aguanta hasta 1 amperio. En cambio, el encapsulado TO3, que sería este, nos puede aguantar hasta 5 amperios, como sería este LM317, que tenemos montado en una fuente de alimentación. Pero, ojo, el tema de 1 amperio o 5 amperios no solamente es porque el circuito integrado lo aguante, que lo, ya digo, según el tipo de encapsulado aguanta más o aguanta menos. El tema de los amperios que pueda suministrar la fuente viene determinado totalmente, no solo por el circuito integrado, sino por la capacidad del transformador que coloquemos. En este caso, sí que tenemos un circuito integrado que podría aguantar 5, pero, si nos fijamos, el transformador que tenemos en este caso es un transformador de 3 amperios. Por lo tanto, en esta fuente, más de 3 amperios de salida, o incluso, os diría que un poquito menos, es lo que podemos sacar, unos 2,8, 2,5, pues lo dicho, más de 3 no lo vamos a poder sacar, por mucho que el circuito integrado lo aguante. Ya que, sencillamente, el transformador, que es el primero o el segundo elemento que nos va a dar la intensidad de salida, que nos la va a fijar, dicho transformador no lo aguanta. El segundo detalle es las protecciones que pongamos en el circuito, en la placa. En este caso, tenemos un fusible que nos está alimentando la salida. En este caso, el fusible limitador, yo lo he colocado de 2,5 amperios. Lo he colocado de 2,5, ya que el transformador es de 3. Si colocáramos un fusible mucho mayor, pues, sencillamente, no valdría para nada, no nos lo marcaría. O sea, no se fundiría el fusible y se quemaría antes el transformador. Y el segundo elemento que nos va a marcar lo que aguante nuestro alimentador, nuestra fuente, es el puente de diodos, el que tenemos aquí. Yo en esta fuente, inicialmente, es una fuente ya muy antigua, tiene ya más de 35 años, pues la monté con diodos rectificadores BI-255, que aguantan un amperio y medio aproximadamente. Por lo tanto, esta fuente, realmente, estaría limitada, primero, a los diodos, que serían lo más bajo, segundo, por el fusible, y tercero, por el transformador. Por lo tanto, por mucho que tengamos un LM317, que aguante 5 amperios, si el resto de componentes no lo aguantan, la fuente no va a dar los 5 amperios. El tipo de puente de diodo, en este caso, pues si me lo preguntáis, pues sería lo más adecuado, un puente de diodos que aguantase más de 15 amperios, como sería este, o puentes de diodos de 25 amperios, que serían los de encapsulado metálico. Pero bueno, eso ya es otro tema. Segundo tema importante a tratar, y es... El patillaje de los circuitos integrados reguladores de tensión. Es muy fácil, cuando utilizamos, por ejemplo, el LM317, equivocar y colocar en el terminal número 1, la entrada, la masa y la salida, como si estuviéramos conectando los circuitos integrados reguladores de tensión de la serie 78, o 79. Pues no, en el LM317, el primer terminal que tenemos a la izquierda es el de ajuste. El del centro es el de salida, que, ojo, está unido con la chapa trasera, por lo tanto, mucho, mucho ojo, que ahora lo hablaremos, a dónde conectamos la chapa trasera. Y tercero tenemos el terminal número 3, que realmente sería la entrada, por lo tanto, entrada, salida y ajuste. Sobre este circuito integrado encontraréis en internet multitud de esquemas, donde podéis consultar patillaje y cómo catetar los mismos, ya que es bastante sencillo. Aunque en el esquema nos esté marcando terminal de entrada, terminal de salida y ajuste, tenemos que fijarnos en el patillaje del circuito integrado. Lo mismo a la hora de tener un encapsulado de TO3. Tendremos uno de los terminales que nos tenemos que fijar cuál es la entrada, cuál es el de ajuste y la salida es la chapa metálica. Por lo tanto, en este no tenemos tercer terminal, sino que su chapa es el terminal de salida. Y esto viene a la importancia de que, a la hora de colocar un disipador de calor, de darle una superficie para disipar el calor al circuito integrado, tenemos que tener muy en cuenta que la chapa metálica es el terminal de salida. Es decir, si nosotros ponemos nuestro polímetro entre negativo y positivo, aquí vamos a tener un positivo. Por lo tanto, esta masa metálica tiene que estar perfectamente aislada del disipador metálico. Para eso lo que hacemos es utilizar una lámina de mica, que estaría colocada aquí debajo, que nos haría, o una lámina plástica, que nos haría de aislante. Y a su vez, los tornillos, no sé si se van a apreciar mucho en el vídeo, los tornillos llevan un aislante aquí colocado, que no hacen continuidad con la chapa metálica. Y en la parte interior, pues exactamente igual. Los tornillos llevan colocado un aislante, que tenemos aquí, lo que hace que, si nosotros con un polímetro medimos en continuidad, tenemos nuestro polímetro, vamos a hacer ahora que lo veamos, la medida de continuidad, si nosotros medimos entre la chapa, tal como es normal, tenemos continuidad, pero si conectamos a cada uno de los tornillos, este por ejemplo no está aislado, este sí que está tocando la chapa, por lo tanto es lo mismo, pero si medimos entre ese tornillo y la carcasa metálica, tal como veis, está aislado. Y ese tornillo con el otro tornillo está aislado. Y el otro tornillo con la carcasa metálica está aislado. Por lo tanto, tenéis que tener muy claro que la carcasa metálica y los tornillos tienen que estar aislados. En este que habéis visto abajo no tenía un aislador adecuado, por lo tanto está aislado por la parte interior, pero por la exterior el tornillo se toca con el metal. Y ya por último, otro tema también muy muy importante a tener en cuenta, es que ya me ha pasado en dos ocasiones que a la hora de comprar transistores o circuitos integrados chinos, el patillaje viene cambiado, viene invertido. Ya dediqué un vídeo al BC517, que venía con su patillaje equivocado, venían invertidos dos de las patillas y exactamente lo mismo me ha pasado con una remesa del LM338, que el mismo no funcionaba, compré 5, estuve probando y demás, y después de hacer muchas y muchas pruebas parecía que venían averiados, y no es que vinieran averiados, sino que sencillamente la entrada y el ajuste venían invertidos. Por lo tanto, ojo a este tema, si no funciona, si veis que el circuito integrado no regula la salida, porque entrada y ajuste es posible que vengan invertidos, tenedlo en cuenta. Pues nada, tan solo estos tres pequeños detalles que debemos tener en cuenta en cuanto a los circuitos integrados, reguladores de tensión, el tema de lo que aguantan, lo que puede aguantar la fuente, que estaríamos limitados por la fuente, el tema del aislamiento y el tema de que pueden venirnos comprados con los patillajes invertidos. Por lo tanto, espero que no caigáis en este problema y que os pueda ser la ayuda. ¡Un saludo para todos!